En este momento hay que ser sincero y engañar al sentimiento Y es que la conciencia pega fuerte como una ola Míramo en los ojos y no agalles la mirada Eres el reflejo de una historia equivocada Vamos a dejar que la verdad escriba las palabras Es como ser infiel con el corazón Porque con la piel hago lo que pienso No lo que siento Quisiera fingir No hay algo que te estoy viendo No traigo las maletas de otro viaje Pero me estaría mirando Quisiera sentir por ti Lo que por él te siento No quiero discutirle al corazón Cuando se ha vuelto sordo y ciego Míramo en los ojos y no agalles la mirada Eres el reflejo de una historia equivocada Vamos a dejar que la verdad escriba las palabras Yres el reflejo del tipo Yres el reflejo de una historia de la vida Yres el reflejo de una historia y en la historia de la razón Yres el reflejo de una nena